hola y bienvenidos a un unboxing de beard eyes the beginning para la consola playstation 4 en su edición de colección esta edición la compré en la tienda walmart por un precio de 69 pesos estaba obviamente en su última liquidación lamentablemente la caja exterior está muy dañada tiene estas pegatinas que les ponen de seguridad pero el contenido está en buen estado así que veamos qué tal está lo primero que estarán viendo ahí en pantalla es la caja en sí en portada nos encontramos con el nombre de beard eyes the beginning tenemos también esta imagen del personaje este llamado navi que es viene siendo nuestro guía a lo largo del juego el que nos da pistas de qué podemos hacer o qué debemos hacer de hecho es el que nos lleva a este mundo que iniciamos nosotros por un costado pues algunas imágenes nada sobresaliente en la parte trasera vemos este bonito t-rex de plastilina realmente bastante llamativo me gustó mucho algunas imágenes del juego una frase por ahí que dice descubre más de 300 formas de vida otra que dice darle forma al planeta y decide que plantas y animales evolucionar entre otras cosas creo que en sí es todo lo relevante en la caja exterior como pueden ver bastante dañada pero lo bueno que el contenido está en buen estado ahora aquí tenemos la caja del juego con una portada colorida bonita vemos aquí un ecosistema más grande con más dinosaurios más formas de vida bastante interesante el nombre de beard eyes the beginning por un costado lo mismo el nombre playstation 4 en la parte trasera son las mismas frases que vimos ya en la caja de cartón obviamente aquí pues más pequeño vemos que incluye la guía del mundo una guía que nos dice algunos datos interesantes sobre las especies más que nada la verán más adelante un solo jugador requiere supuestamente 792 megabytes en el disco duro no sé si tenga actualizaciones o algo más ya que no lo he puesto en playstation 4 y creo que es todo lo relevante que podemos encontrar en la caja los logos de las desarrolladoras y publicadoras en is america toy box y nada más aquí tenemos el disco un disco colorido como ha sido toda esta edición virtudes the beginning algunos dinosaurios y en la parte trasera nos encontramos con un arte completo en toda la que viene siendo contraportada en la parte de atrás de la portada realmente bastante bonito de hecho ahí se alcanzan a apreciar pues algunos dinosaurios un mono humanos entre otras cosas por eso es parte lo que me gusta de este juego la evolución que van teniendo las especies conforme más se avanza en cómo decirlo la historia en sí y y y y y ¡Gracias! Ahora tenemos el soundtrack del juego en portada, el nombre en grande. Tenemos ahí abajo Tranquil Emergence, que viene siendo, no sé si el nombre del soundtrack en general o a qué hace referencia. En la parte trasera tenemos esta panorámica del mundo, de este mundo creado, realmente bastante bonita. Vemos los distintos niveles que se crearon, unas plantas más arriba, el bronquiosauro, como se llame este dinosaurio de aquí. Un cielo estrellado, realmente una imagen bastante bonita, los logos de la publicadora y desarrolladora. Tenemos también ahí que Not for Resale, el disco únicamente se adquiere a través de esta edición de colección. Y me parece que no hay nada más por mostrar. Ahora veamos el contenido en sí. Dentro nos encontramos con la lista de canciones, en este caso son, bueno, de... Sí, de melodías, son 32. 32 melodías distintas que obviamente son parte de lo que encontramos dentro del juego a lo largo del gameplay. Tenemos también el disco, que este nos permite ver más la forma del mundo que creamos. Es un mundo cuadrado, ahí como lo pueden apreciar. El nombre también, The Beginning, y en la parte trasera, pues ya saben, un acercamiento de este mundo. Me imagino creado por los desarrolladores, bastante bonito, con mucha fauna, mucha flora, realmente sobresaliente. Tengo muchas ganas de volver a jugar este juego. Algo más que incluye esta edición es esta postal, de nuevo con humanos ahí, algunos dinosaurios. De hecho, muy similar a un arte que ya vimos anteriormente. Firmado, la firma obviamente sin presa, en la parte trasera el nombre del juego una vez más. Un agregado interesante, bastante bonito. Casi para terminar tenemos este bonito peluche de Navi. Y sí, el nombre del personaje es igual a la hadita de la leyenda de Zelda. Pero en este caso Navi, el guía, el que nos dice, nos da pistas de qué hacer dentro del juego. En peluche, bueno, peluche, llaberito, no sé cómo quieren describirlo. Realmente está, bueno, es un diseño sencillo, pero está bastante bonito. Es bueno para agregarlo a la colección. Tiene aquí su capita morada, su, pues lo que viene siendo su cabeza y que parece gorro al mismo tiempo. Los ojos amarillos y esa pequeña cadenita en la parte trasera para colgarlo donde lo deseen. Y ahora sí, el último objeto de esta colección viene siendo este que sí es un llaberito. No recuerdo realmente a qué hace referencia este objeto, a esta especie de joya de color azul. Realmente, ahorita no recuerdo en qué parte del juego está en sí. Pero pues es el pequeño diamantito, el logo, bueno, el nombre, Beard Days The Beginning. Y pues este pequeño ganchito para colgarlo donde ustedes deseen. Me parece que está hecho como para mochilas o carteras o algo similar. Pero pues es un agregado interesante. Y en sí, eso fue todo para el unboxing. Realmente una edición muy bonita, muy completa, con muy buen contenido. Lamentablemente la caja exterior está algo dañada, pero ya trataré de conseguir una tiempo después. Ahí la buscaré en internet o en alguna otra parte. Ahora, hablando del juego, realmente tiene una temática muy interesante. Nosotros tomamos el papel de, vamos a decirlo, un ser superior. El cual va a gestionar un planeta nuevo, una nueva creación para que surja la vida en él. Realmente lo jugué muy poco en PC. Si acaso unas dos, tres horas. No llegué muy lejos. No llegué hasta los humanos, que tengo entendido que sí salen humanos. Básicamente nosotros vamos alterando lo que viene siendo el clima, la altura del terreno, el agua. No sé si hay agua en un terreno alto, agua a mucha profundidad. Todo esto va dando las condiciones para que surja la vida. Se inicia con seres unicelulares, los cuales van evolucionando poco a poco. Después surgen los peces, surgen los trilobites. Entonces, conforme más vas avanzando, ya surgen los dinosaurios. Entonces, es un juego de estrategia, de gestión muy llamativo. Me gustó mucho. Y sobre todo me gustó que conforme vas creando, bueno, conforme van surgiendo nuevas especies. Tienes una especie de, vamos a llamarlo de árbol. De árbol que te va explicando, cada que surge una especie te explica qué especie es, su nombre científico, bajo qué condiciones se da, a partir de ese qué es lo que puede surgir. Entonces, sin duda tiene una temática muy interesante. Sé que probablemente no es para todos, pero si les llama la atención lo que viene siendo la evolución, lo que viene siendo los juegos de estrategia, entre otras cosas. Creo que probablemente Beard Eyes The Beginning sea para ustedes. A mí me gustó, me llamó mucho la atención, tengo por fin la edición física y ahora sí creo que es momento de pasarlo. Entonces, ahora sí es todo para el video. Gracias por haber visto este video, gracias por haber visto este unboxing y nos vemos hasta la próxima.